Importantísima victoria del Zaragoza en Las Palmas que acerca a los maños a la salvación. Penalti pronto en el partido, la falta sobre Zanimacchia tras verlo en el monitor. El colegiado señaló el punto de penalti y el propio italiano transforma. Era su primer gol de la temporada. 0-1 se ponía el Zaragoza en el minuto 8. Nuevo penalti de Cardona ahora sobre Narváez. Cambió el lanzador, fue Guaras y excelente parada de Álvaro Valles. Para mantener el 0-1 en el tanteador en el minuto 25. Dominó la Unión Deportiva Las Palmas en la primera mitad. Vemos aquí esta combinación espectacular entre Sergio Ruiz, Clemente y Gese. Detiene Cristian Álvarez. Doblar su ventaja el Zaragoza al final de la primera mitad. Pero otra nueva parada de Valles. Espectacular, con una mano saca el tiro de Narváez. Ayudado por el palo y el de Zapater se va fuera. Segunda mitad, acababa de entrar Sanabria al fondo de las mallas. Minuto 81, el uruguayo iba a marcar la sentencia aprovechando este excelente centro de Tejero que también había entrado en la segunda mitad. Se ponía por delante el Zaragoza 0-2. Disparo de Benito Ramírez. Muy atento Cristian Álvarez. Evita el gol de la Unión Deportiva Las Palmas. Gran victoria del Zaragoza 0-2 en Las Palmas. Planificación de la Unión Deportiva Las Palmas. Resolvido por el Zaragoza 0-2. Gracias.